Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Raíces Culturales. Yo soy Frank y yo soy Milga y ambos somos miembros del CEO Juvenil de Argentina. Antes de iniciar el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y no olvides activar la campanita para recibir la notificación de los nuevos videos cada semana. Ahora sí, vamos. El próximo expediente es el chamamé presentado por Argentina. Es una forma de expresión cultural popular que se practica principalmente en la provincia de Corrientes. El chamamé es una forma de expresión artística que se dedica a la ciudad de Corrientes. Se desarrolló como género desde la segunda década del siglo XX en la zona mesopotámica argentina, una zona húmeda de tierras bajas, donde la fuerza del agua y sus corrientes marcó la cultura de sus pobladores y con ella su música. Esta pieza bailable se fue gestando a lo largo de los siglos por elementos que aportaron las distintas culturas, principalmente la de los guaraníes y europeos. Si bien existen opiniones controversiales con respecto a su origen e influencia, podríamos decir que tiene su sede en la actual provincia de Corrientes, convirtiéndose esta, con el transcurso de los años, en capital mundial del chamamé. Pero volviendo a lo que respecta al encuentro de culturas, como se afirma en la zona para referirse al origen del chamamé, se podría decir que es el resultado de una vinculación de origen del Alto Paraguay y la ciudad de Buenos Aires, en donde entre esas dos ciudades, en el recorrido por el río Paraná, se encuentra un punto medio. Es aquí donde se va a dar el primer encuentro entre las poblaciones que habitaban allí, teniendo lugar en el siglo XVI, la fundación de las misiones jesuitas por parte de los españoles, conformando reducciones establecidas para principalmente evangelizar a los guaraníes, tribu aborigen de la región. Los guaraníes, con la característica de haber hecho de su lengua y su forma de expresión el centro de su cultura, se conformaron como un pueblo reconocido por su música, fabricando sus propios instrumentos musicales. A partir de aquí, que la música y los rituales de los guaraníes, acriollados por la inclusión de rasgos culturales españoles, como por ejemplo, la influencia que existe entre la música flamenca hacia el chamamé, tal es así que el rasgío del chamamé viene de la guitarra flamenca, determinó la base de la relación que hay entre la música europea y la música criolga. Fueron muchos los elementos y condimentos que se utilizaron en esta olla musical en donde se cocina el chamamé. Como todo género folclórico, llevo muchos años de proceso folclorización, más que años podríamos decir siglos. Además, es innegable la influencia guaranítica que tiene este género. Para el chamamé cero no es solo música, es un modo de vida, una forma de plantarse frente al mundo. Si hablamos de la rítmica, clasificamente encontramos, al igual que en muchos ejemplos de Hispanoamérica, la juxtaposición de tres tiempos de compás simples, sobre todo en el bajo, con seis octavos de tiempos compuestos en las líneas melódicas. Como condimento especial se suma a fines del siglo XIX la ola inmigratoria europea, que incorporará a nuestro país millones de inmigrantes italianos, árabes, alemanes, ucranianos, polacos, por mencionar algunos. Ellos traerán consigo un elemento fundamental en el chamamé, que es el acordeón y el bandoneón. Esto permitirá nuevas posibilidades musicales, y serán los fuellos de estos instrumentos los que aviven el fuego de la voz del chamamé. Dentro de los referentes más importantes del chamamé podemos destacar las figuras de Transito Cocomarona, Ernesto Montiel, Abelardo Di Mota, Isaac O'Bitbol, Tárrago Ross, entre otros muchos exponentes de este género a lo largo de la historia. El chamamé tiene una coreografía improvisada, de parejas enlazadas o abrazadas independientes. Se ejecuta dentro del ámbito para la danza o la cancha de baile, como lo llaman los ámbitos populares. El bailarín y la dama tienen la oportunidad de lucir toda su habilidad y destreza, o pretenden efectuar todos los pasos de baile, cambios de figuras, zapateos y largadas, siempre siguiendo la ejecución de la música. El zapateo característico del chamamé es la habilidad del bailarín que ornamenta la danza, hace alarde a la pareja y es una creación espontánea. Una de las figuras del zapateo consiste en la largada de la dama. El floreo de la dama es el complemento que hace en los distintos tipos de zapateos. Los realiza con dos características, el escobilleo y la chicadita. Esto que acaban de escuchar es lo que se denomina zapukai, una palabra que en guaraní significa grito del alma, y como su nombre lo dice, es una expresión en forma de grito que pone de manifiesto el estado de ánimo del chamamé cero. Es pasión, es alegría, es triunfo. Esto no se originó junto al chamamé, sino que ya formaba parte de la cultura guaraní, y por consecuencia acabó implementándose durante el baile o el canto. En conclusión, el órgano de evaluación recomienda la inscripción de este elemento en la lista representativa. Muchísimas gracias por esta presentación. No veo ninguna objeción. Es claro pues que la decisión 15.8B15 queda adoptada. ¿Y qué te pareció el video? ¿Hay algún ritmo similar al chamamé en tu país? Haciéndolo saber en los comentarios. Si te gustó el video, apóyanos y suscríbete al canal. Y no te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos cada semana. Dejanos un me gusta y compartir con tus amigos y amigas. ¡Hasta la próxima!